¿Cómo te llamás? Maxi Emiliano Maxi, escúchame, ¿cómo viste el resultado de las PASO ayer? ¿Te sorprendió? La verdad que sí, no esperaba que mi ley recibiera tantos puntos ¿Tanto apoyo? Claro ¿Qué pensás que va a pasar con la economía? No sé, la verdad me preocupa el hecho de la dolarización que propone mi ley pero tal vez sea el camino que necesitamos, no estoy seguro pero es preocupante a su vez que nos despidamos del peso para que la moneda sea el dólar creo que tiene que haber una devaluación muy grande para que eso sea posible y eso es preocupante, pero no sé, tal vez siempre fueron los mismos gobiernos tanto como el kirchnerismo como el macrismo y este es un camino diferente y no sé se ve que hay varia gente que está a favor de algo diferente por eso recibió el apoyo que tuvo Maxi, gracias No, de nada No, de nada